Hola, buenas a todos. Hoy os voy a enseñar mi última sección para Play 3, ya lo estáis viendo, el SSX. Me está poniendo un montón de tonterías porque si te digo la verdad no es la primera vez que juego, ya lo he jugado un poco antes y quien dice un poco quiere decir que casi me he pasado la historia entera. Pero bueno, descenso letal es 8 de 9 y me lo sepas a casi todos. Voy a explicar un poco de qué va esto. Bueno, si no conocéis SSX es un juego de Snowboard que ya estaba en Play 3, perdón, estaba en PlayStation 2, en Gamecube y no sé si en la primera Xbox también, porque la primera Xbox no la controlo tanto. Yo qué sé, voy a hacer el Himalaya, por ejemplo. Ah mira, me va a poner la intro otra vez. El Monte Everest, nuestro objetivo. Una zona letal donde los niveles de oxígeno son un 70% menores de la tierra, donde cada grieta y cada piedra te cuentan una historia. En la gran muralla tendrás la oportunidad perfecta para hacer unos tricks espectaculares y hacer felices a tus padres. Pero oculto entre las montañas, más allá de los cerezos en flor y la paz que inspira este lugar, se esconde un escudo secreto. El Monte Everest, nuestro objetivo. Una zona letal donde los niveles de oxígeno son un 70% menores de lo normal. Así que Kaori, esta región es toda tuya. Eres la persona más indicada para animar el contato. Te lo vas a pasar en grande. Aquí no sobrevive nada, pero llevas el mejor equipo de oxígeno que hemos podido encontrar. Así que recuerda tener los ojos bien abiertos. Controla los niveles y en cuanto te aclimates, este descenso letal será todo tuyo. Bueno, aquí nos han explicado un poco de qué va, porque cada montaña tiene su propia cosa. O sea, una ahí tienes que tener una bombona de oxígeno para poder respirar, en otra tienes otra gilipollez. En todas tienes algo. Entonces empieza por aquí, yo creo siempre, por la que tiene así como dos banderitas de estas japonesas. No, perdón. ¿Dónde está? Vale, empieza desde abajo. Es el mismo trayecto, pero empieza desde más arriba cada vez. Vale, entonces la primera prueba que se te desbloquea siempre es esta, que es desbloquear al personaje este. Tienes que enfrentarte con... Te obligan a usar... Vale, no. Ahora que ya me lo he pasado, puedo utilizar a otro personaje. Te obligan normalmente a usar a Zoe para... Para desbloquear a los personajes. Pero mira, ya que me dejan usar a quien quiera, voy a utilizar a Mac. Que es el que más me mola. Me venden a... También tienes una tienda donde te venden trajes y gilipolleces. Pero no... Esto no tiene nada especial. Tablas... Coño, empiezan a costar caras las cabronas. Todos estos puntos que tengo arriba, tengo 470.000 porque los eventos del multijugador son como eventos online en la que se hace más puntuación menos te dan más puntos o menos. Y la verdad es que con eso te dan un montón de puntos. Una cosa exagerada. Y por eso tengo bastante. Turbo, velocidad y tricks. A ver que compare. No sé, la última que me compré que parece que era buena. A ver que me puedo comprar. Armadura, luz... Ostia, esta dura un huevo. Me voy a comprar esta. Bueno. En realidad el haz de luz aquí no lo voy a usar. Es solo para ciertos niveles que la cosa que tiene son oscuridad. Pero como a partir de esta partida voy a utilizar al personaje que me van a desbloquear que es Kaori. Aunque ya la tengo porque ya esto ya me lo he pasado. Eh... Utilizaré lo del oxígeno que es ser obligatorio. Pero en las primeras carreras nunca es obligatorio utilizarlo. Entonces me he puesto lo de la luz pues porque sí. Para no cambiárselo al personaje que ya lo tenía puesto así. Entonces bueno. Como en Play 2 y todo esto. Saltar con X... Estoy diciendo controles de Play 3, ¿vale? O sea, X, cuadro, triángulo y círculo. Saltar con X con... cuadro, triángulo y círculo. Haces trucos en el aire. Haciendo combinaciones de ellos dos también haces distintos trucos. O sea, pulsando cuadro, triángulo rápido. Triángulo, círculo, círculo, cuadrado. Combinaciones de los dos haces otros trucos. Y con R2 pulsado. En Play 2 estoy que seguro que era con R1. Pero ahora es con R2. Pues haces trucos más... eh... trucos más difíciles y que te das más puntos. Y luego ya pues cuando subas... Bueno, lo iré explicando sobre la marcha. Aunque seguro que no lo voy a conseguir. Bueno, puedes brindar todas estas cosas. Y hacer trucos mientras estás encima. Y la cosa aquí es hacer combos. Cuando rellenas la barra de abajo. Que la barra de abajo por esto es turbo. Que puedes gastar con R2. A ver, que es que... no voy a poder, no voy a saber hablar. Y... Anda, mira. Me agarro aquí sin querer. Bueno, cuando ganas el Triki, los trucos que haces son más complicados. O sea, tú dándole a los mismos botones hace trucos distintos. Y cuando haces el Super Triki, más de lo mismo. Solo que además... O sea, los trucos son más complicados. Más puntuación. Turbo infinito. Que se me olvidó decirlo. Pero además tienes un truco característico por cada personaje. Que es pulsando L2 y R2 al mismo tiempo. O los gatillos estos de Xbox, ¿vale? Si lo vais a jugar en Xbox. Y si no lo vais a jugar, pues muy mal. Pero da lo mismo. Que sepáis los controles. Vamos a ver. Grindar. Yo creo que la verdad es que es la manera más efectiva de conseguir puntos. Por cierto, estoy en una partida de hacer tricks del que haga más puntos gana, pero ni me había fijado. Yo estaba haciendo... Lo estaba haciendo automático y he ganado sin querer. Pero bueno. Vamos a terminar la carrera de una vez. Y eso. Con las partidas que ganas te dan puntos. Con los puntos puedes comprar mejores equipaciones. Pero son aleatorias. Entonces... Si te sale una buena, muy bien. Pero a lo mejor no tienes puntos. Y bueno. Cada vez que desbloqueas un personaje, te ponen aquí una presentación estilo cómic. Leerla a vosotros, porque a mí casi nunca me da tiempo. O sea, bueno, sí me da tiempo, pero algunas frases a veces no te da tiempo, macho. Leerlas de lo rápido que te lo ponen. Pero bueno. Y bueno. He desbloqueado a Karyon, que ya la tenía, ¿vale? Luego mostraré por dónde voy, que será la última partida. Que esa sí que no la he jugado todavía. Y me pillará un poco más de nuevas. Ahora mismo he cogido las partidas que domino de puta madre. Que es la del Himalaya. Que la verdad es que... Esta es la que más trucos me hago. Aunque he conseguido primero en casi todos. Me tengo a enfrentar. A ver. Me deja de energía quien quiera, pero bueno. Podría cogerme a Eddie, por cierto, que lo tengo nuevo. Pero si juego a multijugador, luego con Juanmi me lo cogeré. Voy a coger a Karyon. Que tiene la bombona de oxígeno y todo ya equipado. El personaje este que no le he explicado. Este que lo tengo nuevo es porque es de DLC. O sea, con la reserva del juego te dan unos códigos que son un mapa. O sea, una montaña entera, creo. Este personaje con una tabla y una tabla para Kaori. Y no sé si es esta que cogí ya. La tabla definitiva de Kaori. Creo que debe ser esta la que... La que ya tengo. Que la verdad es que mucho mejor que la que tenía antes. No sé por qué tenía puesta esta otra. Ah, porque cuando lo jugué no active los códigos de descarga, ¿vale? Y bueno, la bombona de oxígeno, el traje... Esto es nada más que la apariencia. Aunque hay algunos que cuestan súper caros. Que eso es lo único que sirve. Tiene alguna bonificación. O a lo mejor tienen más bonificación de tricks o de velocidad o algo así. Bueno, espero que más o menos lo hayáis entendido. Porque poco más del juego voy a explicar. R2 para turbo. Botones, saltar y... Y es hacer muchos trucos. Así que voy a... Esto me parece que era una carrera, ¿verdad? Bueno, las carreras lo mismo. Hay que hacer trucos para conseguir el turbo ilimitado. Para poder... Para poder correr más rápido, básicamente. No, 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 no. Ay, mierda, he repitido un trick. Si repites el trick te da una penalización, ganas menos puntos. Y se me han olvidado mostrarlo, pero... Si te caes, por ejemplo... Bueno, no, es que ahora mismo no voy a intentar caerme porque me van a ganar la carrera. Si te caes o haces algo, tú, si le das a L1... Si le das a L1... Si le das a L1, revuelve el combo. No hay más rovinas hacia atrás. Como veis, el juego es totalmente realista. Esto lo hago yo todas las veces que voy a la montaña. Pero el SSX es que si no es así No merece la pena Tiene que ser absurdo Mierda, creo que no tendría que haberme metido por ahí Eh, tú Se ha puesto a grindar luego en el aire Si veis que no hablo Es que estoy concentrado haciendo algún salto Porque no es tan fácil El caso es que he perdido el turbo Porque aquí te lo quitan enseguida el puñetero Triki Antes duraba más En otros juegos Y eso digo, han tirado a la nostalgia Nada más que porque cuando Tú consigues Triki, que lo voy a conseguir A ver, ahora a ser posible Después de este salto Vaya, pues no Nada más que para llevarme la contraria, ¿no? Suena la canción del Triki Y bueno, evidentemente el medidor de especial Se llama Triki Pero no en todos se llamaba Triki En el 3 se llamaba Uber y Super Uber Que además era súper jodido de conseguir Bueno, ahora ya tengo el Triki Y te ponen aquí el remix súper raro De la canción del Triki Vamos a hacer un salto espectacular Ah, deja Llega aquí, llega aquí Vale, de puta madre Ah, me va a ganar el hijo puta Bueno, no, si ha llegado ya a la meta De hecho, fíjate Ya pone el tiempo que ha hecho arriba Pues nada No sé por dónde con eso ha metido Bueno, también es que he perdido un poco de tiempo por ahí Además que el salto ese que me queda Tascado y me he ido para atrás El juego no te creas que es muy fácil, ¿eh? O sea Sobre todo en las de conseguir puntuación Hay algunas que te piden una cosa bastante exagerada, ¿eh? De 11, 12 millones Y bueno, la verdad es que me los hago Pero a veces cuesta Y tienes que repetir varias veces Bueno, lo que pasa es que en la historia Te dicen que con quedar tercero te vale Y aquí Perdona, vamos a ver Ah, esto es una lucha contra el rival Digamos que son como El equipo SSX contra este pavo Espera un momento, por favor No sé si me están llamando Interrupción Que vosotros no veréis Porque editaré el vídeo luego Bueno, esto es Por ejemplo, un duelo de tricks Me lo podría hacer Pero es que sería repetir lo mismo Que ya he hecho aquí Y bueno, no La carrera va a ser más larga Así que lo voy a hacer Así que lo voy a hacer Que además me gusta pegarle una paliza bestial Que a tricks A tricks no me gana este pavo Y el caso es que luego Ahora mismo lo de la tabla de oxígeno No lo tengo equipado para nada Básicamente Pero En la siguiente partida Ya sé que la voy a necesitar Me la van a decir Que obligatoriamente me la ponga Porque voy a tener que aguantar tiempo O sea, digamos que el aire En la montaña es tan elevada Que no te llega el aire Entonces necesito una bombona de oxígeno Y si no te insuflas con la mierda esta Si no te vas dando oxígeno de vez en cuando Pues te mueres y punto Y se ha acabado la carrera Espérate Ah no Esta Iba a decir Esta me acuerdo que este desafío era jodido Pero también me acuerdo que lo hice en una misión online Y me hice 20 millones O sea que no debería tener mucho problema A no ser que me caiga Y te haga que rebobinar No ha pasado nada Y que no ha sido hijo puta Que ha puesto una geotiqueta ahí Lo de las geotiquetas Se ponen Cuando estás jugando desafíos de estos online Las pones Y le dan puntos a quien se las coja Pero Claro lo ha puesto en el barranco el cabrón A ver no Tengo que saltar por aquí Ahí estamos Ahora ya Salto guay Es super tricky directamente Pues nada No me tenía que haber metido por aquí Porque aquí voy a tener que Hacer saltos sin venir a cuento Para aguantar Pero no pasa nada En cuanto llego aquí Es lo interesante No Pero por qué te has ido para allá Tonta el nabo Tú eres tonta macho A ver No saltes Cuando yo no te digo de saltar Es que mira lo Ha vuelto a saltar No pasa nada Pero lo estoy haciendo bastante mal Para lo que acostumbro a hacer yo esta partida Me tenía que haber metido grindando por Por el otro lado A ver si Bien No se ha gastado Es que odio cuando se te gasta ahí El tricky ahí A mala idea Porque se gasta super rápido Y eso hay que intentar no repetir el truco Vale Ahí me hubiera agarrado al helicóptero Pero como estaba haciendo un super tricky de estos No se agarra Porque si no es que te lo corta y pierdes puntos Eso está bien que lo hayan hecho Que automáticamente no Mierda Se vaya Bueno he perdido el tricky Pero no pasa nada Porque Aquí llega la parte de deslizamientos Y aquí es donde yo Le reviento la boca al tío este Nada Es que esto no me cuesta nada Damos un saltito Vamos a empezar a fliparnos Y ahora el salto bueno Ahí me hubiera agarrado también Pero lo mismo Automáticamente no se agarra Si ves que estás con un super tricky Porque te corta el rollo Eh tú ¿Tú has visto eso? Yo no he saltado Ahí se ha escurrido porque ha querido El desnivel Ah venga ya Cago en todo macho Me cortan el truco Cuando estoy a punto de pillarle además Ahora sí que me quiero agarrar Tío venga ya Vamos a ver ¿Aprendemos a caer? No aprendemos a caer Pero bueno Por lo menos esta vez no se ha matado Eso no debería haber pasado Debería haberse Que he seguido Grindando Pero bueno Estoy a punto del tricky O sea del super tricky Y ya lo tengo ¿Cuánto aterrice? It's tricky Vamos a fliparnos por aquí mismo La verdad es que como más disfruto En las paridades estas de saltos Son las que más Son las que más molan También me hubiera agarrado Pero no se ha agarrado ¿Por qué no? Porque ya tengo el super tricky No me hace falta Ahora parece que tengo menos puntuación Pero en realidad Bueno ahora ya tengo más Así que creo que deslizaré estos en ta Uy O tumbao O flipándome No el juego la verdad es que Pensaba por la demo Pensaba que iba a ser un poco peor Pero también es que no dominaba Tampoco los Los trucos Oh Es tu puta madre La verdad es que Normalmente no reinicio tanto Pero es que Si me pasan cosas de esas O sea Si reinicias Si rebobinas Pierdes algo de puntos Pero nada Comparado con lo que iba a ganar En ese salto O sea Así que prefiero Prefiero Siempre prefiero Rebobinar Salvo cuando estás en carrera Porque lo que hacen en carrera Es que cuando tú rebobinas El resto de corredores No rebobina Entonces ahí te la lían Entonces en carrera Básicamente es que no puedes rebobinar Nunca Tú tiras para adelante Con lo que sea Y ya está Bueno a lo mejor Si ves que tienes un super tricky Y lo has perdido Pues a lo mejor Te merece la pena rebobinar Pero Pocas veces Un momento por favor Vale Perdón por eso Vale He estado con el super tricky Recién conseguido Pero aquí No tengo casi espacio Para hacer nada Claro Me lo han quitado enseguida Es que tienes Si tienes super tricky Tienes que hacer saltos O es que te lo revientan Te lo quitan en nada Pero bueno Yo voy a 13 millones No creo que se los vaya a hacer Y aún queda un poquillo De partida Siempre puedo Las Siempre que estás Grindando una barandilla Es bueno pulsar el L2 O el gatillo Izquierdo de la X-Boss Porque si no A veces el tío Se cae A veces se cae De las barandillas Pero si mantienes Pulsa el L2 No se cae nunca Bueno ya Le he sacado Cuatro millones y pico Así que otra cosa A la lista O sea A lo mejor si estoy viendo esto Parece que no es tan difícil Pero es un poco complicado Picharle el truquillo Bueno entonces Cuando terminas un pico Te mandarían al siguiente Automáticamente Que este es nada más Que una carrera Pero aquí si que meten el En esta cuarta carrera Siempre meten el Siempre si que le meten Esto lo digamos Carrera contra O casi siempre Desbloquear personaje Trucos Carrera No necesariamente en ese orden O sea no O trucos O carrera contra el rival Siguiente montaña Meten ya El equipo Que tienes que usar Obligado Que puede ser Lo de la bomba Oxígeno El traje este Con alas Como para poder Maniobrar en el aire Y flotar Armadura Porque a lo mejor Hay muchos obstáculos Y para no morirte Porque tienes una barra De vida O de armadura Depende de lo que tengas Y si te meten Muchas hostias Si que te eliminan Así que Bueno Voy a hacer Esto es una carrera Contra los mibios Pero con la barra De oxígeno Fíjate que La verdad es que No tenía que haber puesto Esta pantalla La verdad es que Esta parte ya Cuando meten la barra De oxígeno Ya no me gusta Porque de vez en cuando Tengo que enchuflarle aire Ahí Y claro Te cortan el rollo Porque tienes que darle A otro botón Y no estás Y no estás pensando En hacer los trucos No, no, no Es que así me equivoco De botón y casi la lío A ver Dame oxígeno Eso es tiempo Que no he estado Haciendo trucos Ni haciendo nada Bueno, va Justo He conseguido El super tricky Pero claro Sigo he tenido Que meterle oxígeno Entonces ya Es tiempo Que no estoy poniendo El turbo Uuu Que cerca está eso Es que no quiero Perder mi tricky Esto es carrera Necesito hacer el turbo Todo lo que pueda Ah, y aquí hay también Varios barrancos Chungos Que te la pueden liar A ver Dios, llega el salto Vale Aquí está Así mantengo Porque el tricky El super tricky Depende de De que haga muchos trucos El que se mantenga Si no lo pierdes enseguida Y creo que este va a ser repetido Ah, me he estampado Fíjate la bombona de oxígeno Como va Pero bueno Partida queda muy poca Así que podéis verlo ahí Quedan 400 metros Me da tiempo Uff Es que a veces Me tiro aquí Directamente al barranco Voy segundo El primero ha llegado ya ¿Por dónde coño ha ido? ¿Alguien me lo explica? Que las coma A veces Tomo unos recorridos Y bueno Y si lo veis En trucos En trucos es ridículo O sea Por ejemplo Pegan un salto Aquí Caen ahí Dos metros más adelante Y les pone que llevan 100.000 puntos Las coms son muy 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 falsas En este juego Pero bueno No estoy yendo a conseguirme Los primeros puestos Porque ya lo hice Solo un poco mostrar Cómo van las carreras Porque todas Más o menos Siempre siguen La misma estructura Entonces esto Se iría automáticamente Al descenso letal Que esto En todas siempre hay un descenso letal Que es el último El último mapa De cada sección Digamos Y bueno Hay que ir mirando La tienda de vez en cuando A ver si te venden Sobre todo tablas Que a veces Vende unas tablas Que tienen como interrogaciones Que no sabes las estadísticas Que tienen Cuestan bastante caras Pero por lo general Son bastante buenas Mira aquí hay una bombona Pues con más Lo de la calidad del oxígeno No sé qué hace Pero bueno Con la bombona Que tengo Que venía por efecto Me vale O sea Ya me lo he pasado Sé que se puede Y no es tan difícil De hecho Pero hay algunos desafíos De supervivencia Que son bastante jodidos Que uno es Que hay El de hielo O sea Es una pista Que es todo de hielo No de nieve Y además son barrancos Nada más que barrancos Por todas partes Y la verdad es que Me lo hice Un poco de casualidad Un poco de casualidad no De aprenderse el mapa Porque son de intentar Las muchas veces Pero este no es De los más difíciles La verdad Lo de usar el oxígeno No es tan difícil Pero vamos Que van a estar Todo el rato Tocándote los huevos Con el oxígeno De las narices Y no me van a dejar Disfrutar de la pista Y hacer el imbécil Luego también hay eso Desafíos online Que creo que ya lo he comentado Ligeramente antes Me da igual No quiero respirar Lo malo es que El juego está doblado Al español Pero la voz El que maneja El helicóptero Siempre te da consejos Pero esos están Todos en inglés Y juraría que Tini se había desconectado Antes Pero parece que no No lo estoy haciendo mal Por ahora Ya tengo el tricky Voy a respirar Porque a lo mejor Me muero Eso va a ser Que aunque estés Haciendo un truco O lo que sea No No te creas Que va a descender El ritmo Al que te defiende El puñete El oxígeno De los huevos No Uff Turbo Turbo Que también O sea Básicamente Lo del oxígeno Es para incordiar Y para Que si bajas Tiene un límite La bombona O sea Básicamente te pone Un límite de tiempo Invisible Y ahí No sé por qué Se ha hostiado Venga ya Que tienes que llegar Rápido a la meta Pues si no se te acaba El oxígeno Y claro Cuando ya se te acaba La bombona No hay más huevos Que llegar Si no has llegado Te jodes A ver Déjame hacer este salto Y ya luego tomo el oxígeno Créeme Vamos La banda sonora La he visto que es La mayoría de los temas Son más ambientales Que otra cosa Voy a preferir Que hubiera metido Algo más de marcha Hay algunas canciones Que están bien Pero son pocas Y casi me equivoco De botón Y no me tomo el oxígeno Ya tengo la bombona Fíjate que está Al rojo vivo Déjame pegar Eso es la meta O sea Después de esto Está la meta Tomo el último oxígeno Que me queda Au Y al final He llegado Uy Bueno Ahí estoy yo Esa X Marca tu anterior Record Pero si llegas A la meta Da igual O sea Y bueno Después de hacer esto Las supervivencias Es digamos Que ya te pasa Te desbloquea Más zonas Para ir Y la verdad Es que hay algunas Que están Bastante chungas O sea Ya me sacaría De aquí Automáticamente Iría al siguiente Así que yo creo Que como Estos mapas Ya me los sabía Y tampoco He cogido unos Que no eran Muy difíciles Tampoco Aunque no lo parezca Me queda nada más Que Nueva Zelanda Que es el último Y este mapa Si que no lo he jugado Todavía Así que en el siguiente Vídeo que haga De SSX Jugaré a Nueva Zelanda ¿Vale? Nos vemos entonces Hasta luego Adiós